En una emotiva emisión especial por el Día de Acción de Gracias, el programa Netas Divinas sorprendió a sus espectadores con un inesperado mensaje de Paola Rojas hacia su exesposo, Sague, tras cinco años de su divorcio. En medio de un ambiente cargado de gratitud, las participantes del programa compartieron palabras de agradecimiento a sus exparejas por algo que haya dejado una huella positiva en sus vidas. Paola Rojas no dudó en dirigirse a Sague para agradecerle por lo más preciado que surgió de su relación, sus dos hijos, Leonardo y Paulo, sin embargo, el agradecimiento de Paola Rojas no se detuvo ahí. La reconocida periodista también valoró la dedicación y amor que Sague ha demostrado como padre. En sus propias palabras, Rojas describió a su exmarido como un tipazo, destacando su presencia constante en la vida de sus hijos y su compromiso como padre, además de agradecerle por su paternidad responsable. Paola Rojas también hizo hincapié en la buena relación que ambos han construido a lo largo del tiempo. Desde el respeto y el cariño genuino, han logrado superar las dificultades del pasado y enfocarse en lo que realmente importa, brindar amor y apoyo a sus hijos, en el mismo contexto. Rojas recordó cómo fue vivir en medio de la polémica luego de que un video de Sague se volviera viral días antes del Mundial de Rusia 2018. Este hecho llevó a especulaciones sobre una supuesta infidelidad de Sague, lo que finalmente terminó con el matrimonio de la pareja. Sin embargo, para Paola Rojas, estos sucesos no empañan su visión sobre el matrimonio y la relación que vivió con Sague. La periodista confesó tener un profundo cariño hacia su exesposo y recordó con aprecio los años compartidos juntos. A pesar de los momentos difíciles, Rojas enfatizó que estar enamorada durante su matrimonio y haber formado una hermosa familia con sus dos hijos es algo que nunca olvidará. Además, destacó la admiración que siente hacia la labor de Sague como padre y lo definió como una persona cercana, atenta y responsable. Paola Rojas dejó en claro que ha sanado las heridas del pasado, que se ha perdonado y encuentra gratitud en su actual momento de vida. No considera aquellos años como un fracaso, sino como una etapa en la que experimentó el amor y la belleza de la familia.